Buenos días amigos y amigas, cipotes y cipotas Estamos acá, miren, haciéndoles un videíto pequeño Cómo es un amanecer aquí en San Miguel En las colonias de San Miguel, miren Hay lluvia Hay una lluvia por este momento Amaneció lloviendo Así es que, si ustedes pueden ver acá, miren, aquí está la lluvia Quiero compartir con ustedes este Este amanecer De verdad, miren, así está ahora Tal vez a muchos les trae recuerdos De verdad, este De escuchar la lluvia Y aquí estamos, miren Recuerdan el video de la artesanía que compramos, miren Aquí fue donde pusimos los venaditos, miren, aquí están Se ven bien, bonitos Que les parece, comentenme si se necesita moverse o está bien ahí De verdad, este Para Para moverlos, verdad Miren, ahí está ¿Qué les parece? Comenten ahí a ver cómo ven ustedes el video Cómo ven ustedes el Cómo están ahí los Los venaditos Entonces, miren, así se escucha la lluvia Muy bonita Mira, se escucha Miren acá Ahí estamos Voy a dejarles un momento para que puedan escuchar bien Cómo se escucha la lluvia Cómo se escucha Cómo se escucha Saludos a todos los amigos y amigas, saludos a todos los picotes y picotas. Se les agradece todo lo que ustedes están haciendo, suscribiéndose y viendo los videos. Así amaneció esta mañana en San Miguel. Lluvia, lluvia. Lluvia, lluvia. 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 hola reina hola buenos días ¿cómo están? espero que han amanecido bien ya va a estar el desayuno queriendo hacer algo pero ya hicimos el cafecito por allí miren les voy a mostrar aquí el café como lo estamos haciendo en esta lluvia en el cafecito no están mal le voy a enseñar la lluvia ahí afuera miren la lluvia miren la lluvia muy bien espero les guste el video nos veremos en el próximo video bye chau 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 chau